hola hola a todos cómo están amigos amigas espero que se encuentren muy muy bien y bueno bienvenidos a todos a un nuevo vídeo el día de hoy los voy a llevar conmigo hoy es sábado 23 de enero y aquí en francia les cuento que ya comenzó el sol que quiere decir esto quiere decir que comenzaron los descuentos en todas las tiendas ropas zapatos todo 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 está en descuento 50% descuento 30 ya les voy a mostrar los voy a llevar conmigo para que ustedes también conozcan este sol es dos veces al año este invierno y en verano esta vez tocó a esta fecha más o menos son por estas fechas enero febrero y el de verano es fines de junio julio más o menos que también ya les llevaré cuando sea la fecha de verano pero los precios son una locura una locura no locura la todo el mundo sale a comprarse porque de verdad son muy buenos los descuentos así que yo los voy a llevar conmigo les voy a mostrar todo lo que voy a encontrar vamos a ver si compraré algunas cositas que me gustan o no ya veremos así que amigos vengan conmigo hasta el final que los voy a llevar en este día bonito está lloviendo dijeron que iba a nevar hoy día no veo que está nevando aquí pues miren aquí está mi ventana no veo que está nevando si está lloviendo he visto que ha llovido toda la mañana así que vamos a ver esperemos que que caiga un poquito de nieve hoy día para mostrarles para que parís se vea bonito así que amigos vengan conmigo vámonos a la calle cuánta gente todos a buscar el descuento amigos ya estamos en el centro comercial afuera miren la cantidad de personas que hay la cantidad todos vienen por el descuento vamos a ver si puedo grabar algo con tanta gente no sé si voy a poder grabar pero ya estamos aquí y ahí al fondo la gente todos están sentados comiendo como todos los restaurantes están cerrados la gente está comiendo en el piso así que vamos a ver miren cuánta gente vamos a ver vamos a entrar y vamos a ver qué tal amigos creo que nos vamos a poder ver nada porque cuánta gente hay no se va a ver de allá pero la tienda que está ahí ya miren la cola hasta dónde está les voy a enseñar miren allá hay cola y no se ve pero les voy a mostrar a mí mire la cola para la tienda súper larga mire esta chompa por ejemplo está con 30 por ciento de descuento aquí está con 70 por ciento de descuento todas estas son más bien bonitas y los pantalones que cuestan 25 hasta con 50 por ciento de descuento súper barato es la tienda del frente me encanta pero miren la cola hasta allá no vamos a poder entrar no voy a poder crear mostrarles tanto amigos la cola desde la calle y adentro todavía está en la tienda a la que queríamos entrar y la cola está desde la calle yo creo que no vamos a voy a tratar de entrar a una tienda pero no creo que podamos entrar a todas porque es demasiada la cola trataré de enseñarles un poquito más y bueno y de ahí ya veremos qué hacemos volvemos a casa y hacemos las compras para nuestra comida también y la gente viene hasta con maletas para llevarse los productos es una locura miren amigos las zapatillas que están como así en descuento por ejemplo está está en 59.90 amigos por ejemplo este polo a 5 euros si todo lo de acá en 10 3 euros este mira 3 euros 10 5 este blanco 3 este 3 este estos politos en 4.90 para hombre los de allá también en 4.90 9 estos en amigos esta polerita con 60 por ciento de descuento de 60 le sale 23.90 esta de aquí que está de moda que todo el mundo lo está usando 50 por ciento de descuento y así miren arriba amigos esta zapatilla nike así bonita con 50 por ciento de descuento en esta otra nike que está en 22.49 a ver este su precio de este era 100 y ahora está en 50 con 50 por ciento de descuento miren por ejemplo esta champita para mujer con 50 por ciento de descuento miren este con 59.90 este de aquí 50 por ciento de descuento y ya casi no hay miren casi no hay todo se lo han llevado ya amigos todo ay amigos hemos salido un rato para descansar para tomar un poco de agüita con tanta gente la verdad ya ahorita nos vamos como les dije compramos para nuestra comida nuestro almuerzo para nuestra cena y para la mañana también de una vez y de ahí ya nos vamos ya no casi no hemos entrado hemos comprado dos cositas que ya les voy a enseñar pero después hemos entrado a dos tiendas una tienda hemos entrado dos máximo y de ya no no podemos hacer cola tanta gente como cansa y bueno un poquito aquí relajaditos estamos tomando nuestra agüita como les digo comiendo picando algo para poder resistir hasta la hora del almuerzo y ya ahorita volvemos a entrar para terminar con el día de compra amigos miren esta carterita que está en en 8 con 50 por ciento vendría a ser 4 euros más o menos así los precios ven súper barato por eso que la gente aquí se aloca los guantes miren aquí por ejemplo las correas en 3 euros cualquiera no importa cuál miren amigos por ejemplo estas botitas que está en cuando está en 22 está con 70 por con 50 por ciento de descuento de esta casa quita mirenlo así está con 70 por ciento de descuento si su precio es 30 y está con 70 por ciento de descuento imagínense el precio si más o menos se saldría en 10 euros más o menos miren esta casa quita bonita ven miren todo aquí está con descuento todo todo aquí por ejemplo este también miren un vestido un vestido con 70 por ciento de descuento su precio es 20 la mitad sería 10 con 70 saldría cuánto 8 más o menos 8 7 euros ven amigos hola amigos ya estamos nosotros de vuelta en casita y bueno estamos súper cansados es increíble como la gente sale a comprar para para estas fechas vieron los precios 5 3 euros hay precios que valen la pena hay cosas que no valen la pena la verdad que siempre lo podemos encontrar nosotros todo el año a estos precios pero hay cosas que si están verdaderamente abajo seguro que mañana o el lunes ya no va a ver nada todo se va a acabar las personas vieron como las personas iban con sus maletas para llevarse todos los productos en descuento yo no había dado cuenta de eso mi esposo es el que me dijo como mira mira y todo el mundo con maletas hasta se compraba maletas ahí mismo para llevar todas las cosas que se habían comprado de verdad es una locura como si compran cosas nosotros nos hemos comprado una polera para mí una polerita para mi esposo para estar calientitos que eso estaba también en descuento así que ya les voy a mostrar también esta polerita espérenme un ratito que lo voy a traer miren amigos esta es la polerita que yo me compré calientita adentro así miren peluchito y está en 50% de descuento de 30 de 29.99 en 14.99 y mi esposo y mi esposo se compró esta también que también estaba en descuento al mismo precio en 50 de 40 a 20 y bueno amigos estas son las poleritas aquí atrás que como ya vieron lo compramos es lo único que compramos pero una locura no hemos podido entrar amigos a todas las tiendas hemos entrado a un a tres máximo la de zapatos la de deporte y otro que era de ropa para solo para mujeres y después hacer nuestras compras en el supermercado de ahí no las colas eran gigantes como vieron salían hasta la calle no no teníamos tiempo para hacer eso y bueno ya estamos nosotros en casita calientitos tranquilos voy a cocinar comimos una hamburguesa nosotros para picar para soportar un poco el hambre y bueno ahora yo voy a cocinar voy a hacer un arroz con chancho una receta que tengo que enseñarles porque es súper 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 rica y bueno amigos así es como se termina el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho 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 cuéntenme si en sus países también hay los descuentos así de locuras en perú también había no me acuerdo qué fechas eran pero acá son fechas específicas dos veces al año como ya le dije es así aquí y la gente se vuelve loca así que déjenme sus comentarios qué fue lo que les gustó si tienen igual así si son los precios de locura y bueno nosotros ya nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias por estar aquí cuídense mucho chau chau